Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre la recién inaugurada Plaza Centroamérica, una inversión de 10.5 millones de dólares que culminó en la construcción de un moderno edificio de 19.000 metros cuadrados dedicado a oficinas y también a servicios comerciales, que está ubicado en la intersección de dos arterias céntricas de Managua, contigo a la Rotonda Centroamérica. Nos acompaña el director ejecutivo de Plaza Centroamérica y Edificios Comerciales, Yugo Slav Kukuliza. Buenas noches, Yugo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenernos aquí en su programa. ¿Cuál es el concepto de este proyecto? Empezando por su diseño y construcción, estamos claros que está ubicado en un punto excéntrico de Managua. ¿Qué es lo que pretende ofrecerle a sus clientes y a sus usuarios? Bueno, este proyecto es un proyecto híbrido que es mitad comercio, o sea, los primeros dos pisos es comercio, y la torre es de oficinas. Quisimos hacer ese casamiento entre oficinas y comercios que da una sinergia muy bonita para el parqueo, para el ambiente, para que la gente se sienta más a gusto. Desde el punto de vista de diseño, ¿qué es lo que ofrece en las tomas que nosotros hicimos ahora? Pues evidentemente hay una vista panorámica de Managua, pero hay algunos elementos de innovación en el diseño. ¿Se presenta este proyecto como un proyecto que por lo menos en el tema de consumo de energía tiene una serie de ventajas en relación con otro? Bueno, primero el proyecto lo quisimos hacer un poquito diferente, ¿verdad? O sea, que no fuera solo cuadrado, que queríamos darle cierta arquitectura para darle una cierta belleza a la vista, tomando en cuenta que es un punto muy importante en Managua. La vista de adentro de la torre, o sea, desde el tercer piso que en adelante, que es las oficinas, tiene vista panorámica de todo Managua. Pues llegas hasta el lago y todos los pisos para allá ves todo Managua y el lago. En cuanto a lo que es eficiencia energética, estamos aspirando culminar ya la última etapa de la certificación LEED, que es la certificación más importante del mundo en cuanto a eficiencia y conservación del planeta. O sea, la idea es usar menos energía, menos agua. Eso es por el tipo de inversiones de equipo que tiene de la distribución de energía del edificio. Es decir, ¿dónde radica el ahorro de energía? Ok. Primero que todo, nosotros los vidrios que pusimos son, además de no ser uno, son dos, lleva una cámara en el centro, donde además el vidrio trae un tratamiento de fábrica que refleja el calor, no deja que el calor entre al edificio. Número uno. Dos, es más que todo decidir qué vas a poner. Vos puedes poner un aire acondicionado súper ineficiente, el más barato que puedes encontrar, o puedes comprar un aire acondicionado súper eficiente, ¿verdad? Que te va a ahorrar un montón de dinero. O sea, Nicaragua, para que sepan todos los televidentes, vale la pena, no importa el precio, comprarlo más eficiente, porque se te va a pagar de vuelta. No solo es conservar el planeta, sino que hay un gran ahorro. Nosotros tenemos un ahorro entre dos y cinco dólares por metro cuadrado comparado a cualquier otro edificio o cualquier otra casa que usan para oficinas en Nicaragua. Cuando se habla de que este es un edificio verde, ¿qué quiere decir? ¿Qué es tecnología verde? La gente se imagina que va a haber plantas. Ustedes están hablando de una relación, digamos, más económica en relación con el costo de la energía. Sí, la idea es que lo verde te trae dos cosas. Uno, estás ayudando a conservar el planeta, ¿verdad? Y lo otro es que te estás ahorrando dinero. Especialmente en Nicaragua es bien fácil ahorrar dinero porque la energía eléctrica no es tan barata, ¿verdad? Vamos a la pregunta que le interesa a todos los transeúntes, a los usuarios, a las personas que manejan en esa zona y que están acostumbrados a pasar en un lugar donde se va bumper con bumper. Entradas y salidas de acceso a ese punto. Ustedes están haciendo una gran inversión y uno supone que están ofreciendo también una solución al acceso y al parqueo. Bueno, nosotros no pretendemos cambiar nada en Managua. O sea, si hay un problema de tráfico, nosotros no lo vamos a empeorar o mejorar. Lo que sí nosotros tenemos es una entrada de carretera más allá. O sea, no importa de dónde vos venís, vos le das la vuelta a la rotonda y entras directamente al proyecto. Y a la hora de irte, vos salís, ¿verdad? Y agarrás la rotonda viniendo del este, que solo te quedan como 50 metros o 60 metros para llegar a la rotonda. Agarrás la rotonda y te vas a donde vos querrás. De que es cierto que hay un bumper to bumper ahí, es cierto. Pero ¿cuánto tiempo te puede tomar estar 50, 60 metros en un bumper to bumper? Agarrás la rotonda y te vas a donde vos querrás. Ahora, no obstante, ahora me voy a meter en lo que a mí no me corresponde, pero son cosas que yo ya sé, ¿verdad? Porque me interesa. La alcaldía, así como ha agarrado la carretera, desde carretera norte hasta el huembe, que ha ampliado esa carretera enormemente, ¿verdad? Y ha eliminado todo el tráfico. No sé si ustedes saben, pero del huembe para la carretera norte ya no hay tráfico. O sea, es fluido completamente. Bueno, esa ampliación viene a esta carretera hasta la rotonda Centroamérica. Y además se habla de un bypass. No me consta. Pero digamos que el edificio está preparado para acoplarse a esas obras de infraestructura. Ah, definitivamente. Nosotros respetamos todas las reglas, las condiciones y los límites que nos dio la alcaldía. Cuando ven esa ampliación, ellos perfectamente pasan. Ya nuestra edificación está hecha con todo lo que la ley manda. ¿Cuánto espacio de parqueo tiene? ¿Es un parqueo subterráneo? Sí, tenemos un semisótano, ¿verdad? El semisótano se llama que una parte es soterrada, pero la otra parte, gran parte, está a nivel, porque el terreno es así, ¿verdad? Entonces, ese es el semisótano y después tenemos una torre de parqueo, ¿verdad? Que es de cuatro niveles. Entonces, y en ese parqueo, perdón, solo te agrego, para darle más comodidad al cliente, lo hicimos a la misma altura del edificio. O sea, vos te parqueas aquí y entras directamente. Te parqueas en el segundo nivel y entras directamente al edificio. El tercero, igual. En este momento, ¿qué porcentaje de la ocupación del edificio está ya, digamos, contratada comercialmente, tanto en la parte de oficinas como en la parte de comercio? Bueno, en el lado de comercio, nosotros contamos con 30 establecimientos, de los cuales solo nos quedan dos libres. Quiere decir que ya tenemos 28 comercios ya establecidos. ¿Qué tipo de comercio? Tenemos restaurantes, tenemos, claro, de celulares, tenemos salones, tenemos empresas que venden computadoras, tenemos empresas que venden cocinas para casa. O sea, es un centro comercial. Es un centro comercial y tenemos un AMPM, que es un supercito chiquito, que nos dio mucho placer tenerlo ahí porque fue un punto de supermercado tanto tiempo, la colonia pasó más de 50 años ahí, que, qué bonito, pues, por lo menos tenemos un super pequeño, que es el AMPM. Y tal vez se me está olvidando algún otro cliente. ¿Y en la parte de oficinas? En lo que es oficinas, nosotros tenemos, aparte de esos dos, tenemos seis oficinas más, seis pisos de oficinas más, de los cuales ya tenemos ocupados cuatro pisos de los seis. Y los otros dos pisos, pues, después de la inauguración y hoy salió el suplemento en el Nuevo Diario y ahora aquí con ustedes, gracias por todos los medios que nos ayudan, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos de la ayuda de ustedes para que la gente conozca. Están llegando mucha, mucha gente para ya colocar el resto. ¿Colocan en ventas o en alquiler? ¿Cuál es el concepto, digamos, de la recuperación de esta inversión? Bueno, las dos cosas. Vendimos y alquilamos y ahorita, pues, ya como que casi que vendimos todo lo que queríamos vender y ahora estamos buscando terminar de llenar el edificio con alquileres. Pero no obstante, por favor, lleguen a conocer y podemos platicar. Ahora, ¿esta inversión es una inversión que se calculan ustedes o proyectan que se recupera en qué plazo? Bueno, nosotros, no lo veo exactamente de esa manera porque no es como que puse todo el dinero nosotros los inversionistas, sino que una parte fuimos nosotros y otra parte fueron el banco. Entonces, pero es una inversión que en los primeros 10 años que estamos con el banco, se paga de vuelta y un poquito más, ¿verdad? Y después de los 10 años, pues, entonces vamos a estar bastante bien. Esta es la inversión, digamos, inmobiliaria más ambiciosa que, por lo menos, tu persona ha dirigido, ha realizado. Así es. A pesar de que yo me dedico en mi otra parte de profesión, yo soy contratista. Entonces, yo más bien trabajo en proyectos similares a este, ya sea instalando cuartos fríos o calderas de vapor o plantas eléctricas o energía solar que estoy ahora. Entonces, pero esta vez me tocó a mí ser el contratante. Pues, entonces fue interesante, aprendí muchísimo y fue un verdadero placer darle trabajo a tanta gente nicaragüense que yo sé que necesitan el trabajo. Trabajaron con empresas nacionales y empresas extranjeras en construcción. Así es. Y las extranjeras, no lo ponga duda que tal vez la gente que venía afuera era el 1 o 2%, ¿verdad? Los que mandaban, tal vez. Y la gente que ellos contrataban eran nicaragüenses. Una tendencia que pareciera confirmar este edificio es que hay una demanda en el mercado nacional muy dinámica para este tipo de proyectos de oficinas corporativas, comerciales. Algunos dicen menos para edificios de apartamentos, digamos, como vivienda. ¿Cómo aprecias el mercado y qué planes futuros tiene? Definitivamente. O sea, yo he visto los proyectos que se han hecho inmobiliario de apartamentos. Eso viene. O sea, no lo va para nada. Eso viene. Pero los proyectos que se han hecho han sido bastante, como decir, no se han colocado tan rápidamente, en mi opinión. Pero eso va a venir. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te va a hacer llegar a vivir en un apartamento en Managua? Pues el tráfico, lo que estábamos hablando antes. Cada vez más la gente, pues ya estamos llegando más allá a construir casas. Y venir de carretera Masaya hasta aquí, imagínate. Entonces, sí, los apartamentos van a entrar, pero va a ir al suave. Igual que los edificios de oficina, han entrado muy lentamente. Pues, o sea, las casas están llenas de las casas en Bolonia, en Altamira, en todos estos lados, los robles. Ya no aguantan, pues, porque las usan de oficina. Entonces, usan toda la calle para aparcar sus carros. Y, pues, es incómodo para el dueño, es incómodo para el que lo usa. Es incómodo para los empleados que tienen que parquearse ahí, porque también no hay seguridad para sus carros. Entonces, también eso ha traído que los edificios de oficina, como el que hicimos nosotros, tengan un lugar en Managua y lo están aceptando bastante bien. Y las oficinas que ustedes están vendiendo, alquilando, ¿tienen un espacio promedio? Es decir, ¿son oficinas, digamos, que están dentro de los estándares conocidos acá en Managua o son más espaciosas? Bueno, bastante parecido en el aspecto, lo único nuevo que hicimos nosotros es que bajamos hasta 40 metros cuadrados. Entonces, nosotros hicimos diseñadores de Honduras, de Nicaragua y de Miami. Y lo que queríamos es ser un proyecto inclusivo, ¿verdad?, que podamos albergar a todo el mundo. O sea, si sos un dentista y necesitas solo un espacito pequeño de 40 metros cuadrados, o sos tal vez un doctor, pues, de cualquier especialidad y necesitas algo pequeño de 40 metros cuadrados, no es prohibitivo. Incluso te sale más barato estar con nosotros que estar alquilando una casa en Bolonia o en Altamira. Porque si ya alquilas la casa, pagas la luz eléctrica, que va a ser carísima, la seguridad, o sea, la comodidad de tu cliente, la accesibilidad a tu lugar. O sea, no es lo mismo ir a Bolonia hoy que lo que era antes, ¿verdad? Ahora ir a Bolonia es tomarse mediodía, pues. O sea, nosotros estamos donde la mayoría de la gente se está moviendo ahora, que es el corazón de Carretera Masaya. Y después de completar esta inversión, ¿tienen planes de construir otra clase de torre? Sí, pues, muchos me lo preguntan y ahora que estamos culminando este proyecto, muchos me ofrecen, ¿verdad? Pero, sinceramente, somos un grupo bastante perfeccionista, ¿verdad? Y sabemos que los contratistas hacen lo mejor que pueden, ¿verdad? Pero está de nuestra parte como dueños y como supervisores de no aceptar nada menos que lo máximo. Entonces, nosotros ahorita estamos concentrados en corregir cualquier problemita, en ayudarle a los clientes que ya están remodelando, asistirles a ellos, porque el proyecto no está terminado en el aspecto que ya estamos abiertos, ya puede ir a visitar, ya hay tiendas abiertas y pueden, por favor, todo el mundo venga a conocer. Pero no terminás hasta que el último cliente esté adentro, se sienta cómodo y que se sienta asistido por parte de nosotros. Entonces, ahorita no tengo mente para otro proyecto. Gracias, Yucuculiza Plaza Centroamérica, fácil de ubicarlas en la Rotonda Centroamérica. Así es. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.